El cantante venezolano Carlos Baute A quien ganó el juicio de reconocimiento de paternidad en el año 2013 Aunque desde entonces no ha vuelto a tener contacto con él José Daniel habla en exclusiva para Ventaneando Y explica el origen de esta nueva demanda que impulsa su abogado Fernando Osuna Y es que su situación económica es sumamente precaria Luego de que desde hace casi 10 años abandonara su natal Venezuela Para afincarse en España y pelear por el reconocimiento del cantante Yo por ejemplo estoy en un trabajo precario No hay mucha actividad Encima viene el tema de la pandemia Se ha usado mucho más mi situación Muy crítica Por eso yo acudí a Fernando y le planteé esta situación Y me dice, claro, Daniel es que ten en cuenta que independientemente de que tú seas mayor de edad Él en ningún momento te ha ofrecido esa mano ¿Me entiendes? No ahora, sino nunca te la ofrecido Y por eso nosotros hacemos esta reclamación Daniel relata que tanto su madre como el cantante eran muy jóvenes cuando él fue procreado Lo que generó una situación tensa y traumática para su familia materna Ellos fueron vecinos Cuando ella se quedó embarazada Ella le avisó a él, él lo sabía De hecho mi abuela fue a casa de ellos Y le tocó la puerta de lo que es una madre o un padre que abre Y le dice, oye, pasa esta situación La respuesta de ellos fue cerrarle la puerta en toda la cara A los meses ellos se mudaron Vamos pasando el tema totalmente Y por eso a mi familia le cuesta mucho Que yo volviese a abrir como esa herida ¿Qué te dice tu mamá al respecto? En su momento fue difícil convencerla de que iba a iniciar este plan Pero poco a poco la verdad que se dieron cuenta que era una necesidad que yo tenía Que tenía que cubrir Por lo tanto, gracias a Dios ellos me apoyan Y recuerda el primer encuentro que sostuvo con Baute ocurrido en el funeral de su padre Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer como una conexión mediante su manager Porque una vez que falleció mi padre Yo asistí al funeral en San Carlos y tal Se acercó y tal, le di un sentido pesa Le di un abrazo y tal Y ya está, eso fue todo Y se me acerca el manager y me dice Hombre, tu madre, tu barro electrónico Que vamos a mantenernos en contacto Pero de eso pasó muchos, muchos meses Todas las relaciones que se relató con su manager Eso dice mucho también de una persona En vez de enfrentarte al problema, envías a otra persona Una de las primeras preguntas que yo le hice ¿Por qué no reconoces esto? Preguntó por mi madre que cómo estaba Que se había hecho su vida Lo único que me admitió es que era un cobarde Sin embargo, en el momento en el que la demanda de paternidad Se hizo pública en 2012 Carlos cortó toda comunicación con José Daniel Desde esa ocasión ya no lo volviste a ver Ni volviste a saber nada de él Más nunca Bueno, nos vimos fue en el juicio Cuando tuvo el reconocimiento Y ya está Pero se acercó, estrechamos manos Casi que por educación Y ya está A través de nuestro canal de YouTube Todos los días, en cualquier momento Puedes ver todo el tiempo ventaneando Además, podrás encontrar contenido exclusivo Que no viste en televisión Así como lo escuchas No lo viste en televisión Y sobre todo Que podrás ver nuestra lista de reproducción De notas exclusivas y especiales para ti Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal Pues si no lo han hecho ¿Qué esperan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!